Volkswagen finalmente acepta las ayudas del PERTE, un proyecto puesto en marcha por el Ministerio de Industria para impulsar la fabricación de coches eléctricos en España mediante subvenciones. Esto beneficia principalmente a la localidad valenciana de Sagunto, donde la empresa de automóviles instalará una gigafactoría de baterías. El grupo Volkswagen y SEAT, junto a las 60 empresas que integran la iniciativa Future Fast Forward, han aceptado los 397,37 millones de euros en ayudas adjudicados a esta propuesta industrial en el marco del proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica del vehículo eléctrico y conectado. Hoy es un día histórico para todos nosotros. Damos un paso estratégico. SEAT, el grupo Volkswagen, Power Co. y las empresas del proyecto Future Fast Forward hemos aceptado la resolución del PERTIVEC y conjuntamente invertiremos 10.000 millones de euros en España. Esta inversión supone la mayor inversión industrial en España e incluye los 3.000 millones de euros vinculados con la gigafactoría de baterías de Sagunto, una noticia que ha celebrado el presidente de la Generalitat Valenciana. En ningún momento hemos puesto en duda que se llevaría a cabo esta inversión y, por tanto, no se ha parado en ningún momento ni en las reuniones bilaterales ni en los trabajos previos. El proyecto, que ayudará a crear miles de puestos de trabajo, es el que recibirá un mayor importe de ayudas dentro del PERTIVEC y que también incluye la electrificación de las fábricas del grupo Volkswagen, del Andaven y en Martorell.